Hola, mi gente de Sendero. Vengo a explicarles lo del proyecto de Sendero, ¿de qué trata? Es un proyecto dedicado a la excursión, a la exploración de ríos, montañas, playas, lugares exóticos de República Dominicana, para mostrarle al país y al mundo lo que tiene República Dominicana, siempre conservando lo que es el medio ambiente, pero sin olvidarnos de las aventuras. Esto lo vas a conseguir con Sendero.